1, 2, 3, profundo, muy profundo, ubícate ahí, trata de ubicarte en esa vida, que ya conoces, o donde tu mente te lleve, ahí está bien, y conforme vaya llegando la información, tú cuéntame. Previsa si es de día o si es de noche. Es como de día. Es de día, ajá. Es una mujer tomando fotos. Ajá. Revisa si es una época actual, antigua. Lo puedes reconocer por el vestuario o el salvo. Es antigua. Es antigua, vieja. Es una cámara de mucho tiempo. Esto como es, es como una hacienda grande tomando fotos afuera. Es el aspecto de la hacienda, de qué nacionalidad te parece. No sé, es como ya hemos hecho tiempo, ya. O sea, crees que sea mexicano, o de otro país. Es como el vestido que traes como de los de antes, como. como el que traía este la muchacha que sale con Tarzan ¿crees que tenga una nacionalidad europea? revisa que te llegue a tu muerte ¿y está tomando fotos esa mujer? bien ahora sígueme contando conforme va llegando la información está contenta tomando fotos a todos lados a la hacienda ¿esa mujer vive ahí? sí ¿y cómo cuántos años tiene? ¿es joven? como 26 ahora adelanta tenés a vida pero antes revisa ¿cómo sientes que se llama esa mujer? ¿qué nombre llega a tu mente? Carolina Carolina ¿y qué año crees que es ahí? 1750 1750 1750 adelante que conforme vaya llegando la casa está caminando por los cosillas así como esas películas antiguas que estaban en carretes tú puedes adelantar esa vida o atrasarla y revisa por qué tu mente inconsciente que te llevo ahí seguramente que algo te quiere mostrar seguramente que algo te quiere mostrar esa hacienda esa hacienda de su casa ¿ahí vive? sí bien ¿qué año estaba pasando? viene el cuarto en una cama está un señor gordo y ahí no sé como que como que está como abusando abusando tocando una niña pero la niña está llorando ajá ajá una cama como de antes de cuatro cuatro pilares como cuatro pilares ajá pabellón y todo y ese señor está abusando de una niña no sé si está abusando está tocando pero la niña está llorando ajá y dime tú sientes que eres esa mujer o la niña la mujer y esa mujer ¿cómo se llama? es Carolina Carolina esa niña ¿de quién es? ¿es tuya? no ¿y ese hombre es algo tuyo? creo que sí pero no sé qué es ok ¿y al entrar ahí ¿qué hace ella? nomás está parada viendo y él se levanta y se va como como escurrido como que yo me acerco y abrazo a la niña la niña está llorando está asustada está asustada mira los ojos de esa niña Carolina y dime si están presentes en la vida actual de Rosario sí ¿y quién es? mi hija yo sabía congela esa imagen y haz un puente a esta vida y dime ¿de qué te da permiso el universo nuevamente? de protegerla ajá bien la hija de una sirvienta no sé ajá ahora vuelve a esa escena y revisa qué sigue sucediendo ahí estoy en la cama con ella abrazada estamos ahí mamá y me quedo abrazada con ella ajá la estás consolando consolando sí dime si de ahí viene ese miedo cuando hablan de los niños maltrastrados o abusados y ahí viene sí ahora que ya sabes de dónde viene ese miedo Rosario lo puedes dejar pasar ahora sabes que ese miedo no te corresponde a ti sino a Carolina en esa vida ¿qué año es ahí? en 720 creo ahora adelántate en esa vida y veamos a dónde te lleva busca un evento importante se ve que está ya viejita de mucha edad Carolina ya está muy viejita sí ajá ahí está la niña conmigo ya grande ajá te voy acompañando como que sí ya está acostada y pues ya me voy a morir ¿estás enferma de algo? sí pero no sé ajá no sé de qué no me está acostada en una cama bien y dime ¿está muriendo ahí? sí ya está viejita ¿está muriendo debido a la vejez? no pero no sé ¿cómo que está enferma? no sé si es a la vejez porque no veo enfermedad bien nada más está acostada ya revisa si te despedes con facilidad ese cuerpo eso significa que vas hacia la luz o ya estás ahí voy a la luz no sé bien no sé todo eso lo ahora no sé yo los lo yo o lo pues vamos ya estás ahí revisa esa vida de Carolina y dime que fuiste a aprender ahí y dime que fuiste a proteger y dime que mensaje le das a Rosario en esta vida actual tiene fuerza para seguir protegiendo y cómo es el mensaje y ya sabe cómo tiene que ser que proteger a los niños que ella ya sabe cómo proteger a los niños claro que sí porque esa es una habilidad que ya la desarrollaste en otra vida hay algo más que te dice Carolina que sigue adelante que sigue adelante que es una mujer fuerte mira qué bonito cómo era una persona que vivía en una hacienda y tenía una fuerza que no tenía miedo ni nada que ya pienso que sola no sé toma toda esa fuerza de Carolina y ponla ahí en tu corazón te pertenece pide a Carolina que por favor pida autorización a la luz para que ponga en tu corazón para que ponga en tu corazón esa fortaleza que sí que sea que sea que sea han autorizado bien, entonces toma esa valentía y esa fortaleza de Carolina y ponla en tu corazón así podrás aplicarla en esta didacta ya está bien, maravilloso ahora dale las gracias a Carolina por lo que hoy soporté Carolina yo también me despido de ti sigue tu proceso en la luz que la paz del universo te sigan acompañando Rosario ve bien profundo profundo muy profundo y encuentra cuál es el origen de la depresión no necesitas esforzarte ni concentrarte tampoco buscar porque eso lo hace tu espíritu tu mente inconsciente permite que ella te lleve a ese momento a ese lugar donde se origina la depresión la ansiedad y lo primero que llegue a tu mente me dices que es voy a contar del uno al tres tocaré tu frente y lo primero que llegue me cuentas uno dos tres un barco en el agua van al mar un barco chico no es tan grande aparece algo no está funcionando bien no está pasando con el barco que la gente se oye que corre y grita por un lado y por otro está pasando algo porque la gente está asustada ¿qué sucede? ¿qué sucede? pero veo a una niña chiquita que no sabe lo que está pasando la gente está asustada bien ¿y esa niña chiquita tiene papás? no sabe dónde están ok ¿como que está extraviada? está llorando bien pero todos corren para un lado y para otro esa pequeña embarcación está en alta mar o cerca de la orilla pues ahí están unas piedras grandes pero como que no está en el mar pero no está cerca revisa si sientes que esa niña eres tu Rosario ahora dime ¿cómo sientes que te llamas ahí? Perla Perla ¿y qué año es ahí? lo primero que llegué es algo de mil quinientos setenta y seis no sé a ver si se me viene ese número mil quinientos setenta y seis hay muchas personas empiezan a aventar el agua y otras se suben a las piedras es de noche es de noche no yo no 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 mira a sus papás no encuentras a tus papás ahí no está desesperada llora de ese pero nadie se detiene nadie se detiene auxiliar no todos corren para la de cuatro ajá y dime qué le está sucediendo al barco se hunde se está hundiendo se hunde ok se está yendo para abajo y qué pasa contigo ahí Perla ahí me quedo ajá así me hundo con todo el barco mueres ahí pues sí ves tu cuerpo sí con todo el barco te desprendes con facilidad ¿qué te preocupa ahí? mis papás ya lo creo no los encontró y dime ahora que tu espíritu sea ha quedado ahí hacia dónde te diriges un lugar con muchos árboles un lugar con muchos árboles ajá Perla para que Rosario que es tu misma esencia siga su evolución es importante que vayas a la luz seguramente ahí en la luz tus padres te están esperando ahora trata de ir hacia allá si volteas hacia arriba ahí está la luz ajá ahí están tus padres sí me encuentro mira qué bonito me abrazan y esa niña está más tranquila claro claro por supuesto ahora Rosario ya puedes dejar pasar la depresión ya que esa depresión no es tuya es de aquella vida perla y desde esa dimensión de luz qué mensaje le quieres dar a Rosario que es tu misma esencia que sea feliz que sea feliz ajá que disfrute cada momento como los niños mira qué bonito disfrutar cada momento como lo hacen los niños cierto así es cada momento disfrutar lo que tienes en el aquí y en el ahora eso significa que puedes dejar la incertidumbre pasar también porque nadie sabemos si el futuro llegará el pasado pasado es y el presente no nos ocupamos por estarnos ocupando de ayer y de mañana y el presente lo dejamos de vivir ya está ahora llénate de esa energía positiva llénate del amor pídele a tu fuerza universal que se encargue de todo lo que te preocupa Rosario entrégalo los niños Jocelyn tus papás el trabajo el futuro entrega todo eso tu fuerza universal se hará cargo de lo que se deba hacer tú solo suelta tu fuerza universal se encarga y por supuesto que lo hace mejor que tú y también mejor que yo el futuro Y dime si llega alguna información a tu mente, ahora que estás entregando todo lo que te preocupa, lo que te angustia a tu fuerza universal. Gracias. ¿Te llega algo ahí? Bien. Ahora trata de visualizar solamente cosas buenas y positivas para ti. Alegría, tranquilidad, fortaleza, actitud positiva, paciencia con los niños, mucho amor y protección para ellos, buen agradecimiento, todas esas cosas bonitas que elevan tu vibración. Gratitud, amor. Cuando nosotros elevamos nuestra vibración, crece nuestra autoestima y podemos hacer cosas bastante buenas por nosotros y por los demás. Y dime qué estás poniendo ahí. Paz, amor, abundancia, prosperidad, unión familiar. Respeto a ti misma. Pon todo eso que quieres tener en ti y para ti. Y pídele a tu fuerza universal que se encargue de traer todo eso a tu vida. Pero con toda la disposición de tu corazón de hacer un esfuerzo continuo y diario por tú poner lo que te toca. Y cuando estés lista me dices para regresar. Bien. 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 Ahora voy a empezar a contar, Rosario, del 1 al 5 y ya sabes cómo salir de ese estado en el mundo en el que te encuentras. Trayendo todas esas cosas bonitas, positivas, buenas, que hoy has decidido tener para ti y para los tuyos. 1. Empezamos a regresar. Te sientes ligera, tranquila, en total bienestar. 1. Empezamos a regresar. Llevas la atención a tu cabeza. Llenas de luz, llenas de luz y cubres. Llevas la atención a tu frente, llenas de luz, llenas de luz y cubres. ahora vamos a balancear tu chakra de la garganta llenas de luz de luz y cubres llenas de luz y cubre llena de luz y cubre a la altura de los genitales como bien sabes ahí también tenemos otro punto de luz llena y cubre seguimos regresando dos haces varias respiraciones profundas y te sientes muy ligera renovada, fortalecida tres, cuatro seguimos regresando y estás ligera como que flotas seguimos regresando te sientes muy tranquila muy tranquila renovada cinco cuando estés lista puedes abrir tus ojos ya terminamos y cómo te sientes? bien, bien relajada pero qué habilidad tienes para entrar ¿verdad? te esfuerzas te cuesta trabajo ¿verdad? ¿cómo te sientes? bien 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 relajada ¿qué fecha es hoy? es el 11 día 8 del 2015 entonces hicimos esta segunda sesión porque ayer solo se grabaron los pajaritos ¿quieres compartir tu experiencia Cheita? sí dime 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 antes ¿qué qué inquietudes son las que normalmente tienen las personas cuando van a hacer esto? ¿qué crees son las primeras preguntas que se hacen? si lo voy a hacer bien ¿qué más? ¿qué me van a hacer? sí, 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 cuenta eso porque muchas personas tienen las mismas inquietudes que tú ajá sí si lo voy a hacer bien ¿qué me van a hacer? ¿qué otra cosa piensan? si si voy a entrar en la hipnosis si me voy a dormir no voy a dormir no voy a sentir nada ok también piensan ¿qué tal si me duermo? ajá o piensan que entrar en hipnosis es estar dormida sí piensan que es estar dormida ok ¿qué otra cosa piensan la gente que dudas tiene? ¿qué más sería? voy a hacer o decir algo que no quiero, no sé ¿cómo sería eso? ¿como un secreto? a lo mejor sí, algo así fíjate que esa es una de las principales bueno, no sé si es una de las principales pero sí son unas cuestiones de las que las personas se preocupan pero está comprobado que realmente la gente no hace o no dice lo que no quiera dentro de la hipnosis inclusive ha habido personas que me dicen no quiero decir eso y está bien está bien lo que la gente quiera decir y cómo lo quiera tratar me pasó un caso con una con una niña bueno, una jovencita que en la carretera van se accidenta toda la familia y mueren dos integrantes de la familia sus dos hermanitos y cuando llegamos a ese punto viene esa imagen, ese recuerdo ella dice no quiero y por supuesto que yo lo entiendo es muy doloroso habían pasado como ocho meses más o menos un duelo por pérdida o muerte tarda ocho meses en terminar el duelo entonces yo entiendo que no quería hablar de eso pero ahí podemos nosotros utilizar una técnica es la que se le llama despersonalización hacemos que los pacientes floten y observen desde arriba lo que está pasando allá abajo entonces ya se vuelve otra y eso ayuda mucho porque el paciente se siente protegido entonces le digo observa desde allá arriba y dime qué le sucede a esa familia y ahora sí ya puedo contar lo que estaba pasando y fue algo bastante bueno que ella pudiera hablar pero sin el sufrimiento y sin la tristeza y eso ayuda mucho a las personas entonces con esto quitamos esa antigua creencia de que China a lo mejor voy a decir algo que ni quiero y que no porque todo mundo tenemos derecho de no decir lo que no queramos decir esa parte íntima no la podemos guardar y eso está bien no por eso deja de funcionar lo que es la hipnosis ¿qué otras ideas se les ocurren? creencias como si me voy a ir y quién sabe si regreso ¿y yo a dónde me voy a ir? ¿y si ustedes se van yo con quién platico? no sé qué cosas ¿no? de repente si viene a la mente pues hacemos unos cuentotes ok entonces bueno ya que tú viviste la experiencia ya que sabes cómo se siente con la sesión de ayer y con la de hoy llevas cinco vidas entonces te fuiste a vidas pasadas desde mil doscientos una cosa por el estilo hasta ahorita está esta última del barco dime con tu experiencia con lo vivido ahora sí ¿qué podrías decir respecto a esas ideas que antes tenías antes de hacerlo? pues nomás estás lo estás viviendo pero no es que se va uno no es que no sientes pues no es que no estás aquí presente ni que no sino que son se empieza como una película ¿no? ok ¿tú lo viviste como una película? sí como que pues no o sea como que ya ahí me miré miras las cosas ahí y ves como el barco el agua y todo hasta te mira uno sientes a la niña que soy yo porque como que sientes como un apego a uno como que cuando tú veías a esa niñita llorando y sufriendo porque estás sola sin sus padres te sientes como identificada pero como apegada también sí por eso sabes que eres tú pues sí como que es como un apego a mí no sé ajá entonces tú lo vives como una tú lo ves lo percibes como una película pues sí porque pero hay como el el otro como sientes el sentimiento también lo vives como que lo vives también sientes la emoción sí ajá ajá ¿tú la vives menos intensa? yo creo que sí me imagino que sí ajá 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 ¿qué hay con esa creencia de que me voy a ir no sé a dónde? pues no que no es cierto ajá no no más o sea que no te vas sino que pues estás estás consciente puede ser lo que está pasando cuando dices estás consciente de lo que estás pasando significa que si alguien está allá afuera y toca la puerta o se oye el timbre o algo tú estás al pendiente también sí 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 y por qué este sigues en en hipnosis porque no sales no sé estás tan a gusto estás tan a gusto o sea está uno relajado pero sí sí oye uno pero no sé no es de que me quiero levantar abrir la puerta no sé o sea tú estás escuchando pero estás en lo tuyo sí en lo que realmente te interesa sí yo creo que sí eso es eso eso es bastante bueno ahora dime qué qué consejos darías qué opinión qué sugerencias a las personas que están interesadas en este tipo de sesiones pero que también se hacen las mismas preguntas que tú pues a ver que se lo haga porque sí le ayudamos bastante ¿qué sugerencias les darías para que así como que se prepararan que quisieran qué qué recomendaciones que no desconfiaran que que vengan como con la seguridad de que quiero realmente trabajar lo que tengo que trabajar de seguridad por eso tú les compartiste a tu familia ¿verdad Rosaria? sí porque tú creías que esto era bueno para ellos sí que confiaran les dije que confiaran y que trabajaran lo que se tenían que trabajar con esa confianza de que van a estar bien sí ahora lo que yo les digo a los pacientes es es entrar en mi hipnosis es es algo que te ayuda mucho pero para lo que tú ya decidiste mejorar sí no es así como como este entrar y listo ya ya me transformé ya me cambié de todo ya mejoré en todo no es lo que refuerza tu decisión lo que tú quieres cambiar lo que tú quieres ir a soltar soltar ya como que ya me paré ya como que tengo que soltarlo ya hasta aquí sí y la hipnosis ayuda a que se confirme ese deseo que tú tienes sí sí cierto bien así es bueno ¿qué fecha es hoy? en noviembre 8 de 2015 y estamos en claro es en California comiendo tamalitos comiendo tamales en California comiendo tamalitos no ¿cuánto tiempo crees que llevas ahí Chayita? ¿aún? ¿sí? a menos no 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 no